Música Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una edición especial de Mesa de Análisis Política y Actualidad. Está con ustedes Alberto Franco. Desde diversos sectores de la sociedad se hace ver la necesidad de reformar varias leyes en los diferentes ámbitos que estas tocan. Los gremios de abogados sostienen que no solo se necesita reformar el Código Orgánico Integral Penal, sino también el Código Civil, el Tributario, entre otros. Para hablar del tema, hoy nos acompaña en el estudio de Mesa de Análisis el doctor Jaime Ortega. El doctor Ortega es presidente ejecutivo del Estudio Jurídico Ortega y Asociados de la Fundación Leonidas Ortega Moreira por la Educación y la Cultura. Fue conjuez de la Corte Superior del Guayas y presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados del Guayas. Actualmente es docente de varias asignaturas en la Facultad de Jurisprudencia, Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Bienvenido Jaime, gracias por acompañarnos. Un placer compartir tu programa. Este es su casa. Verdad, en todo sentido. En todo sentido. Jaime, nos ha causado curiosidad el conocer de una iniciativa, en la que tuviste la gentileza de incluirme hace algún tiempo, de formar un grupo de gente, crear un grupo de gente que structure una idea a la que se le denominó independencia judicial. ¿En qué consiste, para que conozca el público, en qué consiste este grupo, hacia dónde va, qué persigue? ¿Es una nueva agrupación política? No, no es una agrupación política. Reconocemos que el hombre esencialmente es político. La sociedad mismo, el Estado, es una organización política, jurídicamente organizada. No, la nuestra más allá de lo que viene implícito en las relaciones humanas, es una manifestación de la experiencia, producto de casi 50 años de ejercicio profesional. Digo, casi 50 años de ejercicio profesional, porque es una actividad que yo la desarrollé como asistente, aún antes de ser abogado, en el estudio de mi padre. Y creo que he vivido muy de cerca y vivo diariamente las experiencias judiciales, las experiencias legales en casi todos los ámbitos del derecho. Hace cerca de 30, 35 años, vengo impartiendo algunas disciplinas, algunas materias en la cátedra de esta universidad y lo he hecho también en otras. Y tengo particular afecto a la interrelación profesional con los estudiantes y admiración hacia los maestros. Parte de este grupo fue iniciativa de personajes en el mundo profesional, como el doctor Bayron López Castillo, el doctor Antonio Parragil, el doctor Santiago Velázquez, Santiago Velázquez Cuello, la doctora Patricia Vintimilla, poco a poco fueron agregándose profesionales de especial trascendencia y connotación, el doctor César Druet, el doctor... La lista es larga, aquí veo que constan todos ellos a quienes has nombrado, Víctor Carriombara, Sucre Calderón, el Ciceli, en fin. Pero lo importante es esto, ¿qué persigue el grupo? ¿Reformar unas leyes en especial o reformar íntegramente, tocando el meollo de la estructura judicial ecuatoriana? Más allá del concepto que lo puedo desarrollar, nosotros buscamos poner nuestra experiencia al servicio de la ciencia. ¿Ya? Este es un concepto muy importante. Los grandes descubrimientos de la ciencia tienen que contrastarse con la realidad. Y en materia legal, estos descubrimientos de la ciencia que se convierten en leyes deben pasar por un tamiz que se llama la legislatura y luego por otro tamiz que se llama la aprobación o veto del presidente de la república. En ese sentido, nosotros creemos que las instituciones del país no necesariamente responden a una sintonía real y efectiva entre el poder y el ciudadano. Y entonces, hemos conversado y yo recuerdo y debo rendir público tributo a un maestro, no lo he visto hace algún tiempo, debe sobrepasar los 80 años de edad. Me acuerdo, era profesor de Historia del Derecho en la Universidad Católica, profesor de quienes eran de mi generación de estudiantes. Cuestionaba e invertía mucho tiempo en el concepto de las estructuras. Se hablaba mucho del cambio de las estructuras. Y yo medité siempre sobre estos conceptos y soy un convencido de que es un tema que el ciudadano debe replantear siempre en su vida diaria. Las estructuras. ¿Qué son las estructuras? Uno tal vez demora mucho toda una vida en comprender cuál es la ideal y dónde se equivocó. Las estructuras son en definitiva las que dan sustento al derecho natural que se cristaliza objetiva en el derecho positivo, en el que nace de legisladores, en que el Estado promueve o crea para permitir la armonía social entre los gobernantes, los gobernados y los gobernados entre sí. Esas estructuras son básicamente las instituciones del Estado. Instituciones del Estado que comienzan en una pirámide muy importante y frecuentemente soslayada, que son las tres funciones del Estado. Claro. Partiendo de este concepto de las tres funciones del Estado que generan una estructura, que posteriormente se deriva en estructura jurídica, también existe la posibilidad de que las estructuras reflejen un pensamiento del que gobierna, pero no reflejan muchas veces el pensamiento o la necesidad de los gobernados. Dentro de esto, ¿cuál es el planteamiento suyo o de ustedes? Bueno, todo hombre y en su momento todo gobernante rinde culto a aquella expresión de que los hombres pasan y las instituciones quedan. El hombre en su paso por la vida va sembrando lo que es y mientras más auténtico es su pensamiento, más arraigada es su acción, verdadera o equivocada. Así es. Esa es una realidad. Por eso, quienes creemos en el derecho, creemos que deben haber los contrapesos. Hay la tesis de la derecha y hay la tesis de las izquierdas, pero los políticos cometen un grave error, gravísimo error. No advertir que la cabeza está en el centro y que en la cabeza está el cerebro y que el cerebro domina los miembros de la derecha y los miembros de la izquierda. Entonces, tiene el éxito del político es admitir que las instituciones están para que operen los contrapesos, converjan las fuerzas hacia un ideal comunitario que es el buen vivir, que es el buen vivir en todos los aspectos de la vida. Hay que pensar en el capital, hay que pensar en el trabajo, hay que pensar en la educación, hay que pensar en la educación, en los distintos niveles de la educación. Hay que retrotraerse a los inicios de la humanidad y del mundo. Hay que ver cuáles son las cosas que tienen que ser intransigibles. El derecho natural, la vida, el derecho a respirar. A nadie se le ha ocurrido todavía ponerle un IVA al oxígeno. Hay derechos que son... No lo diga muy alto porque a alguien se le puede... Porque en una época de crisis, alguien podría ponerme ministro de finanzas para eso. No, no. Pero es que por eso digo, son... La primera estructura básica de un Estado es el hombre. Y el hombre con el respeto necesario de las fuentes que están implícitas en su propio ser. Luego crear una sociedad, una sociedad donde tenemos que dar prioridades, pensar en subsidios o prioridades. Sí, va de la mano. Va de la mano de qué? De educar al joven, formar al hombre, elegir al político. Hay que, entre otras cosas, formar al hombre como elector. Yo considero que uno de los más grandes problemas de los países en desarrollo es la falta de conocimiento y capacitación cívica para saber elegir a sus gobernantes. En definitiva, salir del problema que nos tiene desde principios de siglo, para no decir en todos los 180 años de vida republicana, subyugados a un populismo y a una demagogia que nos ha hecho mucho daño. Que ya no es necesario filosofar tan profundamente, sino vernos en el espejo y en la suerte de otros países, lamentablemente nuestros vecinos de Latinoamérica, que nos permiten compararnos con una Venezuela en un extremo, frente a una Colombia que heroicamente ha podido superar 60 años de guerra, una Chile que pasó todo un proceso de hambre del que se contagió el Perú. Y hoy día usted ve a Perú, tú ves a Perú y a Chile, hoy en día ejemplos de una economía social y de desarrollo. Vemos a una Argentina debatiéndose en todo esto que no ha podido todavía superar como no lo ha podido superar el Brasil. Tocaste un tema interesante, formar al elector y al votante. Eso lo vamos a analizar dentro de la estructura legal en el siguiente bloque. Es momento de hacer la primera pausa en Mesa de Análisis Política de Actualidad. Regresamos en breve. Mesa de Análisis Política de Actualidad Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos hoy junto al doctor Jaime Ortega, docente de la Facultad de Jurisprudencia, Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Jaime, si bien es cierto que hay estructuras jurídicas que responden a las necesidades políticas del Estado, tampoco es menos cierto de que el deber esencial del legislador es crear estructuras jurídicas que respondan a las necesidades del pueblo, a las necesidades de la sociedad. ¿La estructura jurídica actual, conforme está integrada, conforme está estructurada, responde a esas necesidades? Yo creo que no. El único concepto de masas que yo acepto, respeto, protejo y coadyuvaría a mantener es la del soberano, el pueblo, en las urnas. Eso dejémoslo a un lado. Luego, esa manifestación soberana del pueblo se manifiesta a través de leyes. Esas leyes no las dicta el pueblo. El pueblo tiene un género de iniciativa. Su clamor popular, su rebelión, llega a donde se germina la ley, en el poder ejecutivo que tiene la iniciativa, o llega a donde, a la asamblea, llamado hoy día, yo creo más apropiadamente debería ser de nuevo, el Congreso Nacional. Y ellas logran, cuando logran esa sintonía con el pueblo, la debaten y la construyen. La primera pregunta es, ciento y pico de legisladores dedicados a oficios varios, entre ellos, inadecuadas fiscalizaciones y otras cosas distintas que la legislatura les permite cumplir el cometido, yo creo que no. No, hagamos un censo popular sobre cuáles aspiraciones realmente se cumplen y en cuáles realmente, más allá de un puntual referéndum que a veces se lo utiliza políticamente, como se lo utilizó en el gobierno anterior, se lo utiliza políticamente sobre situaciones intrascendentes, sobre corridas de toros, casinos, etcétera, etcétera, que no necesitan pronunciamiento popular, sino conocimiento sociológico, socioeconómico, de la realidad o no de esa función, en beneficio del hombre, en definitiva sujeto principal de todos los derechos, no del toro, no del toro, ni de las corridas. Yo no estoy ni a favor ni en contra, de hecho nunca he ido a una corrida de toros, si de mí dependiera me condolería del dolor del animal, pero ese es un tema que no es que va al pueblo, al pueblo deben ir otro género de consultas, otro género de ratificaciones. Para todos los demás está una legislatura, una legislatura especializada, donde no puede ir cualquier persona de cualquier oficio, ni capacitada a medias, debe ir una persona que acredite capacidad de sintonía con el elector. ¿Tienen que tener una estructura educacional específica o tú piensas que puede ser de cualquier disciplina? Mire, yo dudo, mira, yo dudo mucho de esas aptitudes profesionales, académicas, PAD, etcétera, etcétera. Se necesita aptitud y actitud. Ya. Dicen que la mejor escuela es la escuela de la vida, pero a ese hombre, a ese estudiante de la vida, tiene que tener una actitud de servicio y una aptitud, una actitud hacia el servicio y una aptitud para entender los problemas a nivel de mini estadista que lo es cada legislador o que lo debe ser cada legislador. En nuestras propuestas, en este libro Al País, que hemos escrito un sinnúmero de personas que integran este grupo, que ha sido objeto de tres prólogos de hombres que consideramos nosotros de alguna forma reserva moral de la patria, el doctor Francisco Huerta Montalvo, el doctor Vladimiro Álvarez Grado, el ingeniero Joaquín Martínez Amador, un escritor, un educador, que han compartido ciertos temas que nosotros no los hemos improvisado. Nosotros hemos viajado a lo largo y ancho de algunas ciudades del país. Hemos estado en Cuenca, hemos estado en Puerto Viejo, hemos estado en Ambato, hemos hecho una serie sucesiva de conferencias en Guayaquil, tratando de sintonizar el sentimiento ciudadano de estudiantes, de jueces, jueces de primer nivel, jueces de la Corte Provincial. Hemos visitado a casi todas las autoridades del país que nos han dado la oportunidad de transmitir nuestros pensamientos y nosotros planteamos allí cerca de 100 sugerencias en las distintas disciplinas del derecho. Y comenzamos por la parte constitucional. Nosotros creemos que debemos volver a la bicameralidad. Coincidimos con el doctor Julio César Trujillo de que el Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de Transparencia es una cuestión que no funcionó más allá que en los papeles o en el diagnóstico o en la ilusión pudieron haber funcionado. Nosotros aquí, hasta por ahorro, deberíamos evocar la posibilidad de la bicameralidad, y lo voy a decir en broma, quizás sarcásticamente, en vez de tener 130 y pico, 140 o 150 diputados con tres asesores cada uno, con un secretario o dos secretarios por asambleísta, un trupper, un vitara, yo no sé en qué carro andan, y todos con choferes, y las personas que les cargan el maletín, en definitiva, una fuerza laboral de 600, 700 personas que giran alrededor del Congreso Nacional, yo los reduciría a 25, perdón, a tres diputados por 25 provincias, si son 25 hoy día con Santa Elena, son 75 diputados o representantes o asambleístas, como lo quieran llamar, concentrados a legislar, que den, no solo pidan cuentas, que den cuentas a los ciudadanos cuántas veces se han preocupado de venir a las universidades a ver si la ley de Correa sobre las universidades las destruía o las potencializaba, que vayan a los hospitales a ver si la construcción de esos hospitales que consumieron con razón gran parte del erario nacional están funcionando y estando bien administrados o se necesitan leyes, no fiscalización, leyes, para la fiscalización está la Contraloría y ya vamos a ver lo que hay que hacer en la Contraloría, lo que habría que hacer en la Procuraduría, lo que habría que hacer que en las Cortes, Zapatero a tus zapatos, la legislatura es legislatura, el Ejecutivo es administración, administración y respeto, es el primer ciudadano del país, tiene que respetar, tiene que comprender que los derechos tienen las correlativas obligaciones, donde termina un derecho es precisamente donde comienza el otro, funciona el Estado, Pontesquía nos habló en demasía sobre el tema y en el Ecuador los cambiamos a poderes, de acuerdo, se entrelazan, se coordinan, pero no esta situación ilimitada de poderes que produce dispersión. El reflejo en cada uno de los poderes, en cada una de las áreas de las estructuras del Estado existe una normativa jurídica, normalmente esa normativa jurídica ha sido producto de una historia jurídica que va de la mano de la historia social, de la historia sociológica del país, de la gente, del ciudadano. Pero en el gobierno de Rafael Correa en los últimos 10 años se reformaron leyes, alrededor de 250, se crearon unas tantas. Este conglomerado jurídico que se hizo, este entrevero de leyes que se armó, que se creó, muchas de ellas desde un punto de vista, marxista en algunos casos, socialista en otros, ¿tiene que ser revisado? ¿Por qué tiene que ser revisado? Si hablamos desde el punto de vista social, ¿podrían estar beneficiando al conglomerado social? ¿Qué piensas? Sí, es parte de la sintonía. Si nosotros reviviéramos de su merecido descanso a juristas del siglo pasado, y cuando digo del siglo pasado no estoy hablando de mucho tiempo atrás, simplemente de 18 años atrás, ellos con orgullo decían, el Código Civil es suficiente. El Código Civil hablaba de la persona, de los bienes, de la sucesión, de las obligaciones y de los contratos. Y tenía un título preliminar, tiene, quiero decir, título preliminar que define todos los conceptos básicos del derecho. Si solo existiera el Código Civil y una justicia que aplique la sana crítica, que tenga como norte la equidad, que aplique el concepto de la palabra sentencia, ¿sabes? Que la sentencia viene de sentir. ¿Cómo siente el juez la realidad? Con un solo límite, la ley. Decía el doctor Zavala Baquerizo, una expresión muy bonita, el juez es como pez en océano respecto de los hechos. Puede considerar bonito ese foco, puede considerar feo ese foco. En eso es como pez en el océano, donde es como ballena en piscina, es en la ley. La ley es la declaración de la voluntad soberana del pueblo que manda, permite y prohíbe. Punto. El resto no necesita tanta novelería. Quiere entrar en novelería, para eso están los reglamentos. Entonces el presidente sí puede entrar a reglamentar todo lo que le provoque, pero el reglamento está sometido a la ley. ¿Sabe una de las particularidades del correísmo? Todas sus leyes tenían una categoría de orgánicas. Entonces casi, casi que el mensaje atrás de su expedición, esta es orgánica, hecha por correo, nadie me la mueve. Y eso es autocrático, eso es prepotencia. Eso de allí es monarquía. Y no está bien, porque coarta la reacción y revela que el monarca no está en sintonía del pueblo. Hable usted con cualquier profesional del siglo pasado y verá, la constitución era suficiente. Hoy día estamos en un concepto interesantísimo de neoconstitucionalismo. La constitución establece garantías y derechos de todo orden. También es operativa. Hemos creado una corte constitucional que hoy día se ha convertido, si estuviera bien integrada, en un superpoder. Me decía nuestro anterior decano de la Facultad de Derecho, para referir al doctor Iván Castro, las cosas están en tal sentido, de que hoy día ya no necesitamos estas maravillosas gacetas judiciales que salían de la Corte Suprema. Ya no se necesita necesaria, necesitamos imperiosamente, debatir el alcance de las normas. Hay que pararse en el lobby, que no lo tiene, la Corte Constitucional, y oír cuáles fueron los fallos, los que acaban de salir, porque creamos precedentes obligatorios con esa interpretación constitucional de la máxima norma. Entonces, estamos en un régimen casi, casi como, no del derecho escrito, sino del derecho práctico, que se genere día a día, y eso... Del derecho consuetudinario. Consuetudinario, que no genera necesariamente seguridad jurídica. Sí, posiblemente en otros países, en otros países más desarrollados, que tienen más de 188 años de vida republicana y experiencia. Definitivo, el sistema consuetudinario es muy interesante, pero tiene cosas que hay que ajustar. Ciertas premisas. Sí, hacemos una nueva pausa en mesa de análisis política de actualidad. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. Nuestra página en Facebook es UCSG TV, y en Twitter digite UCSG Subión TV. Volvemos inmediatamente. ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso en Mesa de Análisis Política y Actualidad, para continuar conversando con el doctor Jaime Ortega, abogado, profundo conocedor del derecho, profesor de esta universidad. Jaime, continuando sobre nuestro tema. Dentro del grupo Independencia Judicial, he visto que se discute mucho sobre normativa que tiene que ver con el ordenamiento de los procesos en el área civil. También existen muchas inquietudes en cuanto al ordenamiento de los procesos en el área penal. En ambos casos se incluyen también preocupaciones en torno a fórmulas jurídicas civiles, fórmulas jurídicas penales. ¿Cuál crees tú que debería ser el área de inmediata intervención? ¿La procesal? ¿La procesal? ¿La sustantiva? ¿Civil? ¿Penal? ¿Qué pasa? ¿Por dónde tenemos que ir? Lo ideal debería ser abarcar todo, lo constitucional, legal y lo procesal. Lamentablemente, hasta Dios hizo el mundo en seis días y descansó el séptimo. Y hay que por algún lugar comenzar, no importa la ausencia de ley, no importa la ley mala, si hay un sujeto que la aplica bien. Y el norte de la ley es la equidad. Vea, seamos un convencido que la justicia absoluta, con misericordia incluida, sólo habrá en el cielo, desde el cielo quiero decir, por un ser muy especial que se llama Dios. El resto, la de los hombres, no será justicia mientras no nos convenzamos y en, como diría, empoderar al hombre que administra justicia en que sepa que está usando las prerrogativas casi de un Dios, juzgar a sus semejantes. Eso implica que esa calidad de juez no la puede tener cualquiera. Y entonces voy al gran elector. ¿Quién elija a los jueces? Yo estoy de acuerdo con el doctor Julio César Trujillo, no es el Consejo de Participación Ciudadana, ni el de Transparencia, tampoco deben ser jóvenes que deben estar activos en la legislatura. Debe ser la Cámara del Senado, un gran elector que fiscaliza todas las funciones, que nombre a los contralores, procuradores, fiscales, jueces de la Corte Nacional y jueces de la Corte Suprema. Todos los demás jueces son nombrados por la Corte Suprema hacia abajo. Me refiero a los de la Corte Provincial y a la Corte Nacional. ¿Cómo elijo a los mejores hombres? Yo he estado presente cuando se trata de buscar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mejores hombres para cualquier función. Por favor, a veces hay que recurrir a la guía telefónica, no es exacto, ese no es el medio. ¿Sabes cuál es el medio de buscar a los mejores hombres y jueces? Uno, muy sencillo, está en la punta de la nariz y no lo vemos. Tenemos la promoción humana en cada gremio. Queremos ministros o jueces, antes se llamaban ministros o jueces, ahora son jueces de la Corte Provincial. Cojamos a todos los jueces, tomemos a todos los jueces de lo civil, evaluémoslos. Si no hay tiempo para evaluar a los que no han sido sancionados durante los últimos 5 años, promuévalos. ¿Por qué tengo que ir a buscar a las universidades, etcétera? También hay que buscarlos, entonces... Pero para que empiecen desde abajo. No necesariamente. Por ejemplo, si necesito 100 jueces para las Cortes Provinciales del país, 50 deben ser promovidos. Y 50 vienen de afuera, de las universidades, de las cámaras, de las fuerzas firmas. Del ejercicio. Del ejercicio profesional, de los colegios de abogados que sugieran. De esa manera tendrás el primer incentivo. El hombre que hace la judicatura, una carrera, un proyecto de vida, que entra como secretario de un juzgado, o que entra como amanuense, o que entra como secretaria del juzgado, que toda su carrera laboral la hace a la par de su preparación universitaria y llega a ser abogado, y se destaca en el ejercicio laboral, en esa función. ¿Por qué solamente tiene que ser sancionado? Porque en cambio cuando hierra es sancionado. Y bien hecho que sea sancionado. Pero yo voy más allá. Y cuando no hierra, cuando es un ejemplo de pulcritud y cumplimiento, ¿quién se acuerda de promoverlo? Cuando alguien se acuerda, el que se acuerda. Pues yo le digo, al que debe recordarse de él, que se le imponga que se acuerda de él. Por ejemplo, el gran elector, que sería el Senado que elige a la Corte Suprema, o Corte Nacional que se llama hoy día, esta elige a la Corte Provincial, no de cualquier persona que a ellos se les ocurra, sino de opcionados que le manda el Consejo de la Magistratura. Entonces, si tú eres juez, te vas a cuidar de que no puedes equivocarte en tus fallos. Y como el humano es errar, que tu fallo pueda ser sustentado, que sea motivado, que tenga motivado en la ley y que sea motivado en la razón. En la prueba, en la razón. Óyeme lo que te voy a decir. No cualquier juez es capaz de entender una frase difícil que te voy a decir. A veces, la máxima injusticia está encarnada en el exceso de derecho. El derecho, por el solo hecho de tenerlo, no puede ser ejercido. El derecho tiene que ir de la mano de la utilidad social, primero personal y luego social, de su ejercicio. Y por eso es que la Constitución de la República ya lo dice, que garantiza el ejercicio de la propiedad privada mientras cumple la función social que le corresponde. El derecho, tú no puedes en este momento coger tu carro porque es tuyo, estrellarlo contra una pared que es tuya, simplemente porque no se puede. Porque hay atrás de esa novelería o de esa locura un montón de riesgos. Como que en ese momento, no se diga un humano, pasó un animal que lo lesionaste. Entonces, el abuso del derecho tiene que estar relacionado con el interés racional. De nuevo, mira tú que incluso el derecho a la vida tiene una sola excepción, que puede ser vulnerado cuando es para defender la propia, siempre que medie la necesidad material del medio empleado. Cuando yo estoy indefenso y tú tienes una metralleta, pues en un descuido, no te puedo quitar la metralleta, es tu vida o la mía. Pero no cuando yo estoy en el quinto piso de un edificio con siete llaves y tú queriendo entrar, yo desde arriba te lanzo un bazucazo. Eso es un crimen. ¿Por qué? Porque no hay necesidad del ejercicio de ese derecho que obviamente atenta contra la actitud de un hombre que circunstancialmente está fuera de sus cabales y en consecuencia se constituye en el tuyo en un abuso del derecho. Pero para eso se necesita que hayan jueces que sean especializados y la especialización la da la ciencia y la experiencia. Por eso es que los puedo sacar de las universidades, por eso es que los puedo sacar del ejercicio profesional, pero no es legítimo solo sancionar a aquel que hizo de la carrera judicial un estilo, no de estilo de vida, un modo de vida, una forma de vida y que es inclementemente sancionado, con razón, pero en cambio que es débilmente motivado para el cumplimiento del deber. El cumplimiento del deber es una obligación, pero que debe ser aplaudido. Y en quien vive de su sueldo tiene que tener la promoción como instrumento de realización del orgullo que llevamos los padres a nuestros hogares. ¿Para qué? Para el sustento y orgullo de nuestra familia. Esa sería una forma de ir hasta cierta manera creando la carrera judicial. Exactamente. Una carrera judicial que está mal entendida, como hoy día se la habla por el vulgo, que resulta que tengo que tener un curso de juez. No, señor. Usted, en todas las actividades de la vida, yo no contrato a la cocinera que tiene un título de chef. Simplemente contrato una actitud y una aptitud que se complementa con la naturaleza del oficio que debe cumplir unos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Problemas del opcionado, del que quiere optar por esa carrera. Si yo quiero ser juez, a lo mejor tendría las aptitudes y las actitudes para juez. Conozco de este oficio, como dije, hace más de 40 años. Pero, ok, podría optar. Pero si tuviera 16, 17, 18, 19, 20 años y no necesariamente los medios para entrar a la carrera judicial como abogado, a lo mejor entro como conserje. Y como conserje voy escalando, entro a la universidad, acredito conocimientos y conocimientos que se plasman en experiencia. Mire, cualquier cantidad de médicos que trabajan en el hospital Luis Bernaza pueden dar fe de algo que yo oí mucho de un pariente circunstancial. Además, padrino mío de bautizo, me refiero al doctor Eduardo Ortega Moreira, en toda su vida dedicada al hospital Luis Bernaza y me decía, yo he salvado muchas vidas, pero sabe un orgullo que me lleva a la muerte, me decía, ahijado, que yo he formado muchos profesionales, unos hijos de otros profesionales, otros hombres que nacieron con vocación y otros, no me va a creer, que eran asistentes de las operaciones, no con acceso al cuerpo humano que se estaba operando, sino para... Instrumentistas. Y más que eso, había casos de personas que se llevaban los baldes con las vísceras que salían del operado. Y a esas personas, de esas, recordaba 10 o 15 que después fueron eminentes médicos. Eso sucede mucho en la función judicial. Conserjes, asistentes, estudiantes. Pero esa cuestión de que vas conociendo el intríngulis, el roce diario del papel de la normativa, de la providencia, no genera o no generaría profesionales con mucho conocimiento del proceso, más no un profundo conocimiento del derecho. Es verdad, es verdad. Distintas vías del conocimiento. La clásica es la universidad. Los mecanismos clásicos de educación, los que pudieron acceder a ellos, especialmente a la privada. La universidad católica es un magnífico ejemplo, y no voy a hablar de la de jurisprudencia, de la que soy parcialmente afecto. Digo parcial, parcializado, afectivo. No es que en parte, sí, en parte. Tienen una facultad de medicina que es un lujo, reconocida en toda la ciudad. La universidad mismo, con este universo de alternativas, de accesibilidad a la ciudadanía. Yo conozco esta universidad desde que se fundó. Era una criatura, tenía 12 años cuando se fundó. Y ver lo que es hoy día casi convertida en una ciudad, en una ciudad. Esta es una opción. Sí, hay otras opciones que a lo mejor llegan a la percepción, a la perfección, solo determinados sujetos. Pero es que no todos tienen la obligación de ser genios, ni toda posición necesita ese grado máximo de genialidad de esos autores. También habemos los de mediana capacidad, que la vida nos va ubicando. Y en esa mediana ubicación encontramos la realización. Y esa realización, ¿sabes qué, Alberto? Es el buen vivir que cada cual aspira. Porque el buen vivir no es como la temperatura humana en un termómetro, 36 grados y medio o 37. Es lo que logra satisfacer aquellas valencias que Dios puso en definitiva y que le llamó talentos. Cómo esos talentos logran alcanzar una satisfacción familiar y personal. Nadie está obligado a ser presidente de la República. Simplemente tiene que reinar y realizarse en su oficio. Hacemos una última pausa en Mesa Análisis Política y Actualidad. Regresamos en breve. Lo pueda convertir en una norma aplicable. Continuamos en este último bloque junto a nuestro invitado, el doctor Jaime Ortega. Jaime, yendo a la parte práctica de lo que ustedes están haciendo dentro de Independencia Judicial, veo que efectivamente han escrito una serie de sugerencias, así las llaman ustedes, sugerencias propias originadas en nuestro diagnóstico. Empiezan por el error inexcusable, la designación de jueces y magistrados, la rémora y otras demoras en la sustanciación de causas, Corte Nacional versus Corte Constitucional, etc. Incluso un tema interesante, sanción a los abogados por el ejercicio profesional. Pero veo que la mayor parte, por no decir todas, son sugerencias que tienen que ver con la aplicación práctica, con el ejercicio práctico de la ley, con la aplicación práctica de los procesos. ¿Están avanzando hacia la revisión de estructuras de derechos, de estructuras ya legales de fondo? Sí. Para que se entienda un poco nuestro desafío, es por ejemplo, cuando en el gobierno pasado se quiso desterrar las cocinas de gas y se establecía cierta corriente de aplicación de las cocinetas eléctricas, no se dieron cuenta que la idea era buena, evitar el subsidio de gas, aprovechar la sobreproducción de gasolina, perdón, de electricidad, ponerla al servicio de la ciudadanía, pero se encontraron que no habían postes ni alambres para llevarlas a todos los hogares. Y se encontraron también con otra posibilidad, que el pueblo no tenía cómo ni quería botar su cocina de gas para comprar una eléctrica, porque no tenía la plata, y que cuando compraba la eléctrica descubrió que necesitaba las ollas de inducción. Entonces, entre el queso y el ratón hay todo un laberinto, que se quedó en buenas intenciones. Entonces, en los detalles vive Dios. Tú puedes tener las mejores leyes, que si te falta el hombre que la aplique, y el sistema para aplicarlo, todo se queda en buenas intenciones. Y nosotros acusamos allí algunas imperfecciones. Primera, el error inexcusable. Las palabras de la ley se entienden en su sentido natural y odio, salvo que el legislador las haya definido. El legislador no ha definido lo que es error inexcusable. Entonces, error es lo que no se compadece con la verdad, e inexcusable es lo que repugna la sana crítica. Ojo, entiéndase, relativo. Entramos en consecuencia en la justicia relativa. Y entonces se votaron a un millar de jueces que no hicieron lo que le gustaba al presidente de turno o a su delegado. Y desestabilizó ese consejo de la judicatura con las consecuencias que el país expectó en un hombre a quien la patria le debe muchísimo, el doctor Julio César Trujillo, que a sus 88 años tuvo la valentía de contrarrevolucionar un sistema que nunca pudo haber revolucionado el anterior. Entonces, el error inexcusable, ¿qué hay que hacer con eso? Eliminarlo, botarlo al tacho de la basura. Eso era una novelería del gobierno anterior. ¿Y qué hay que volver? A lo que siempre hubo, el prevaricato. ¿Qué es el prevaricato? Es cuando un juez hace lo que la ley prohíbe o deja de hacer lo que la ley manda. Y se acabó el cuento. El resto es novelería. Novelería. No más. Segundo, el principio, padre y madre, de todas las sinvergoncerías que se producen en la función judicial cuando se producen, y yo no quiero afirmar que se producen, pero en un mundo imperfecto, se dan, tienen un origen, la rémora. Voy a hablar en términos figurados. Usted va donde el juez, le dice, venga mañana porque no tengo lentes. Ah, no se preocupe, doctor, mañana le traigo los lentes. Y después dice, sí, ya leí, pero el problema de su hijo, señora, es bien importante. Tenemos que vernos, pero no en horas de trabajo. Pues veámonos en un McDonald's, en un Burger King, en un Carl Junior, lo que sea, no estoy haciendo propaganda de hamburguesa, ¿no? porque tenemos que hablar más reservadamente. Y ahí entonces vuela la imaginación del juez y vuela la imaginación del todo lo que quieren ponerse a imaginar que puede suceder en esos diálogos ocultos cuando el medio lo produce la rébora del juez en la administración de justicia. Porque si yo sé que el juez tiene que dictar sentencia, o calificarme la demanda en tres días, citarla la demanda en diez, y dictarme la sentencia en treinta, lo que sea, los términos que quiera, largos o cortos, no importa, pero términos penetorios y fatales, yo me acerco a donde el juez y le diga, señor juez, mírame en la cara, sentencia es como le da la gana, pero en el término que la ley le diga, ¿sabe por qué? Porque si no me gusta, apelo. De la misma manera que aunque me guste, no le gusta, al contrario, él va a apelar. Así que lo que quiero es salir de su despacho. Y aquí voy a utilizar una frase de mi padre, que era abogado, me decía, las primeras instancias son pasos interlocutorios a la segunda. No se vuelva usted como Juana la loca, atrás del juez, del juez de primera instancia, salga rápido, vaya al segundo. Si lo gana en primera y el otro no apela, pues a los muertos le reconoció su derecho, ahí terminó el tema. El proceso es un proceso, un conjunto de actos. Claro. Yo lo que tengo es que sustanciarlo. No permita que el juez lo convierta en esclavo. A la primera insinuación, párelo, párelo, pero no yendo con el error inexcusable. Eso no es error inexcusable, eso es picardía. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con el... Prevaricato. Prevaricato, vaya y juicienlo. Y el problema es de decisión, de estoicismo. De nuevo, yo no estoy en campaña política, lo he conocido porque tuvo la gentileza de atenderme una vez para entregarle una copia de esto, con el estoicismo, de que un hombre de 88 años en Quito nos da ejemplo a la patria, de qué es lo que se debe hacer. Aquí hay otro en Guayaquil, el doctor Bayron López. Es un valor. Un valor. Un referente para cualquier abogado, para no decirle... Un hombre también de 88 años. Un referente donde es muy claro en los conceptos. Y yo le digo, doctor, insinuemos su nombre. Doctor, yo no estoy para mi nombre, para esto ni para el otro. Yo voy por mis ideas. Y todos los días lo oigo en los distintos radios. Y no lo ha visto usted jamás. Sentado en una comisaría, porque no le interesa. Su objetivo es la justicia, para lo que él afirma, y nos arenga a los más jóvenes. Yo no me considero un joven, pero más joven que él solo soy. 20 años nos distan. Y uno dice, caray, eso es lo que nos permitirá, como decía San Agustín, expectar la satisfacción del deber cumplido. Nadie es perfecto, pero en el fondo de nuestro corazón tenemos un balance de resultados. Y yo le decía hace pocos minutos, el hombre no es lo que cree que es. Tampoco es lo que los demás creen que es. El hombre llega en definitiva a ser lo que él sabe que los demás piensan que él es. Partiendo de ese hecho, si sabemos, todos sabemos lo que es la justicia en el país en este momento, una justicia disminuida, en muchos casos incorrectamente sustentada. ¿Por dónde debemos empezar? Por reestructurar el sistema judicial, esto es, las formas de impartir justicia. Segundo, correr paralelo, o después en otro tiempo diferente, la reforma a la normativa legal. ¿Por dónde tenemos que ir primero? Yo creo que por el sistema judicial. Porque el sistema judicial equivale, no sé de qué partido político es este eslogan, el sí se puede. Cuando usted lanza un fallo que va a ser analizado y debe ser analizado por los colegios de abogados, por las universidades, entonces la respuesta es sí se puede. Sí se puede. Hay que hacerlo. La legislación ecuatoriana está llena de esos ejemplos. De nuevo, siglo pasado, no muy atrás, 18 años comenzó el nuevo siglo, hablemos 50 años atrás. El matrimonio y el resto, las uniones de hecho, cero derecho para los contrayentes, para los involucrados. El hecho generó el derecho, se legisló en favor de las uniones de hecho. Juan y María Casados tienen los mismos derechos que si fueran unidos simplemente de hecho, Juan y María. Y eso está funcionando y la gente cree que está muy bien, pues yo le afirmo que está muy mal. No por una concepción mojigacta de la relación entre el hombre y la mujer, una relación jurídica. Le pongo un ejemplo. Le vendo mi carro yo a usted. Usted me pide la cédula de identidad mía. Descubre que soy casado, porque la cédula lo dice, y entonces me exige la firma de mi mujer. Ahora, en el mismo caso, le vendo mi carro yo, soltero, con unión libre y monogámica. Como consecuencia de ello, según la ley, ahora mi mujer tiene los mismos derechos que si estuviera casada. Luego yo no le podía vender mi carro sin la firma de ella, pero se lo vendí. Viene mi esposa, que no sería mi esposa, sino la persona con quien tengo unión de hechos libre y monogámica, y dice, señor Franco, me devuelve el carro porque yo no firmé. Usted dice, pero si yo no sabía, señora, que usted existía. Bueno, primero le voy a disipar toda duda de que yo existo. Aquí estoy yo y acá están mis dos hijos. Si tienen la duda, aquí está el ADN. Entonces, está claro, ¿no? Señor, usted ha de volver el carro. Entonces, claro, comprendimos una realidad que el 50% de los ecuatorianos o de los ciudadanos nacionales o extranjeros en el Ecuador creen en el matrimonio. Otros que no. Otros creen que precisamente cualquier papel firmado conspira contra el matrimonio y se sienten más cómodos con este elemento aleatorio de que mañana si me porto bien, regresa. Y si se me porto mal, no regresa. Dicen ambos, ¿no? Entonces, simplemente que ese contingente los une. Que cuando se casaron al día siguiente la cosa fue distinta. Pues yo les digo, está bien, sigan unidos como quieran. Pero en esa relación, cuando afecta derechos de terceros, no puede quedar sin reglamentación. Ahora, no quiere ir al matrimonio, quiere estar unida. De hecho, lamentablemente, tiene que inscribirlo. Y yo no diría muy sofisticadamente dónde. En la unidad del registro civil, donde debe constar el fuero competente, llamemos así, jurisdiccional, legal, de una persona en que mi cédula salga soltero, casado, unión libre, etc. Y hoy día, en cambio, estamos preocupando hombres, qué tan hombres, mujeres, qué tan mujeres, de género, de sexo, cosas que ni entiendo. Machos, machotes, medio machotes. No, eso no es trascendente en la relación humana jurídica. En la realización personal, yo soy respetuoso de esas inclinaciones o actitudes personales, pero esas no son necesariamente las que tienen que escribir, porque el grado hormonal masculino o femenino no es importante en la relación humana o seguridad jurídica. Que eso es lo importante, la seguridad jurídica. Se me quedan muchísimos temas todavía en el cartel y espero que podamos seguir desarrollando estos principios, estas inquietudes de hacia dónde tiene que ir la reforma jurídica. A propósito, estoy preparando un programa que se llame o que tenga que ver con la relación jurídica, con la estructura jurídica del país. Esperemos que podamos conversar y lo podamos hacer. Con mucho gusto. Gracias Jaime. Agradecemos a nuestro invitado el doctor Jaime Ortega por haber estado con nosotros y a ustedes amigos por acompañarnos como lo hacen semana a semana. Por mi parte nos encontraremos en una próxima emisión de su programa Mesa Análisis Política y Actualidad. Lo hago no sin antes entregarles un mensaje por la paz. Busquen la paz, háganla efectiva y a través de esa paz lleguen a la felicidad. Gracias, hasta otro momento. Mesa Análisis